Permítanme informar mañana. Pero nada más, este, general, hoy cómo vio este reinicio, esta distancia clases, nada más que nos pidió un balance de este lunes, independiente a lo que tenga mañana. Pues como todos ustedes saben, la base de toda Aprenden Casa son los libros de texto gratuito, que lo tienen todos los niños y niñas de México. Hay muy buena relación entre los maestros y las maestras y sus alumnos. Y desde que antes de salir, también dieron instrucciones de tareas y cómo seguir los libros de texto. En ese aprendizaje se va a basar, digamos, el avance en estas semanas. Y además lo estamos reforzando con programas de televisión que también tienen como base los libros de texto gratuito, que ese es el eje de todo Aprenden Casa. ¿No se tendrá un retroceso? Mañana platicamos. ¿No se pierda el ciclo escolar, definitivamente? Definitivamente, pero mañana platicamos con tiempo. Ustedes están ahí y pueden preguntarme lo que quieran. Gracias. Con permiso. Buenas tardes. Gracias.